¡Chacos! Aparentemente hay una página que ya ha puesto todas las medias que bueno, son muy conocidos, lo de Fudescore han puesto todas las medias de Artsy24 la gente me está diciendo por ahí jugadores y vamos a ver si es cierto por ejemplo, Moisés Caicedo me acaba de decir, amigo Alex, saluda a toda la gente que está ahorita seguimos en directo, chacos ¡Oh, Moisés no aparece! ¡Ojo, eh! y supongo que Caicedo nomás ah no, sí, se aparece acá Moisés Caicedo que tiene 80 de medias, por ejemplo y acá ponemos More y podemos ver sus estadísticas globales 77 aceleración, 71 de sprint no tiene tiro, por ejemplo o sea, hacenle todas las estadísticas a los jugadores eh... Rise, por ejemplo, me dicen por ahí aparentemente están todas las cartas de FIFA 24 por acá, chacos, 85 de medias Rise, que bueno, por acá su aceleración su carizazo, su energía, su fuerza o sea, esto acá es increíble porque faltan todavía dos semanas de FIFA Alex Sánchez, por ejemplo y ya están poniendo ya o sea, es básicamente la base de datos es como un footbin ¡Uy! ¿No aparece Alexis? es como un footbin, pero acá, ¿no? no sé si aparece a Alex Sánchez, ¿eh? eh... Alex Sánchez me imagino que como está en el Inter no aparece, ¿no? lo único que se me ocurre pero... jugadores que tengan otro tipo de apellido porque hay muchos Sánchez, como pueden ver no sé si está ahora por acá me parece que no eh... no sé si están todos pero me imagino que sí por ejemplo, ponemos Messi busca capa Messi aparece, por ejemplo tiene 83 de fuerza Messi 93 de curva tiro libre, ¿cuándo tiene? visión crossing crossing es centro, creo tiro libre no hay, ¿no? curva 96 de compostura sí, tiene un buen regate Messi pon su nombre ¿de quién? ¿Alexis Sánchez? ¿es Alexis Sánchez? ¿así? se supone, ¿no? no aparece Alexis Sánchez CR7 de capa a ver capa no quepa, ¿no? es quepa quepa 81 tiene no está, parece Alexis Sánchez uff, por ejemplo capa se buguea o sea, sale tiro por acá pero acá se das estadísticas eh... reflejo velocidad posición 89 de altura no sé si hay más jugadores a ver Ronaldo por ejemplo ¿cuánto de regate tiene Ronaldo? me pregunto a Cristiano por ejemplo voy a poner acá Cristiano Ronaldo Cristiano que tiene 86 de media la justicia es caminante wow Cristiano tiene 87 de definición pero tiene 90 y 2 de fuerza de tiro 80 de sprint tiene Dios 73 de aceleración yo creo que igual a Ronaldo le hubiera puesto 75 pero al menos 85 de sprint ¿no? no, pero tiene buena fuerza de tiro igual acá balance 60 a lo que tiene Rhi le han bajado el cabezazo raro eso, ¿ah? muy raro que le hayan bajado el cabezazo Mané, por ejemplo Mané, por ejemplo era una media muy muy mala, ¿eh? mataron a Michovi claro Mané no corre no tiene tiro tiene más sprint aceleración tiene pase bueno tiene algo de regate por ahí no voy a oren chacos ya Messi seguramente próximamente será mal Neymar a ver ¿cuánto corre Neymar? Maximin ahorita lo vemos Neymar tiene buena velocidad la verdad es que Neymar es sorprendente no le han bajado nada bueno el balance por acá tiene el mismo regate que Messi ¿qué pasó? ¿a Messi le han bajado el regate o a Neymar la han subido? imagino que a Messi le han bajado ¿no? Neymar sigue bueno Neymar con Chilene enojó ni mierda bueno ya eso ya son cosas de la vida ¿no? la verdad que sí un poco raro que Neymar sea con el mismo regate a Dama a ver ya son jugadores que salen pichacos pero bueno está Leao a Rafael Leao tendría 5 de esquilene es buena esa Rafael Leao vamos a ver a ver por ejemplo acá sale que Leao tiene 4 y 4 eso es lo que está en Chacos espero les haya gustado este video que es lo más importante y nada ahorita estamos en directo si quieren pasarse por acá ¿tiene 5 a dónde? tiene 4 y 4 acá acá dice que tiene 4 y 4 por ejemplo Messi ¿cuándo tiene? Messi 4 y 4 acá parece que tiene 4 y 4 Griezmann tiene 4 y 3 o a lo mejor son las mismas el año pasado no Cavara Esqueria por ejemplo Cavara tenía 5 y 5 no está bien es el que tiene GG Chacos está todo bien parece hay jugadores como Alexis Sánchez Paolo Guerrero por ejemplo tampoco sale así que eso no es estamos por Chacos Maximil si debe aparecer ¿no? Maximil ay tampoco aparece Saint si pongo si Maximil mira 5 de esquís no tiene tiro casi la misma carta que la anterior Chacos un beso a todos los quiero gracias por ver este video adiós chacos 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 chacos